New Voices sirve como un megáfono para aquellas personas que han pasado por cambios transformadores en sus vidas. Nuestro deseo es crear un ambiente seguro para tener conversaciones cruciales, destacando sus triunfos y sus momentos difíciles. A la misma vez, estas conversaciones brindarán un mensaje de esperanza para ustedes, nuestros oyentes. Queremos recordarte que no estás solo en lo que estás afrontando. Atravesar por momentos de cambios en nuestras vidas no es fácil, pero sí es inevitable. Tu transformación y tu evolución sí es posible y tiene un gran propósito. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un episodio más de New Voices y tenemos el gran gusto hoy de tener a un gran promotor comunitario, experto en marketing, en publicidad y gran colaborador de la comunidad hispana aquí en Tulsa, el gran Miguel Estrada, conocido como Polito Estrada. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Jenny, ¿cómo estás? No, pues bien, gracias a Dios. Pues aquí, gracias por la invitación. Me siento bendecido, la verdad, de que me hayas invitado, amiga. Ya tenía muchos que no te veía y mira, no nos topamos. Pues bienvenido, bienvenido, de verdad. Nada, estamos contentos de tenerte aquí en el podcast. Vamos a tener una bonita conversación solamente para que nos cuentes sobre tu historia, sobre cómo nace la trayectoria de Polito aquí en Tulsa, de dónde vienes y también para que nos cuentes en qué proyectos estás y en lo que nos puedas motivar a nuestro público. Órale, pues gracias, Jenny. Nuevamente te digo gracias por haberme invitado. Estoy contento de estar aquí contigo y pues la verdad me siento emocionado. Estaba medio nervioso hoy porque me van a entrevistar a mí. Yo siempre soy el que entrevisto, pero no te creas. Pues bueno, yo soy Miguel Gutiérrez, yo soy de Chihuahua y pues la gente me conoce como Polito porque tuve un personaje en la radio que te estaba a platicar y está poquito a poquito y de ahí ya se fue porque todos me dicen Polito. Polito. Y soy de Chihuahua, Chihuahua. Me vine hace 13 años aquí a Estados Unidos. Pues se puede decir al sueño americano, ¿no? Y llegamos primero que nada, pues aquí a Chicago. A Chicago, Illinois, sí. Por cierto, no me gustó nada. Y ahí dije yo ya, de ahí me gustó mucho la que Chicago fue el que me vio nacer. La gente me dice, ¿cómo que Chicago fue el que te vio nacer? No que naciste en Chihuahua. Sí, pero me vio nacer como Diswatcher. Cosa que no me gustó, amiga, pero pues tuve que hacerlo. Todos llegamos aquí desde abajo, ¿no? Sí, sí, todos llegamos. Pues hace cuenta que empezamos en cero, amiga. Porque bueno, en mi situación, yo me vine de México, pues no hay gracias porque no me vine por necesidad. Fue porque tenía que hacerlo, ¿verdad? Se puso la violencia un poco fea por allá y pues decidimos venirnos para acá, a Estados Unidos, a emprender, a empezar de nuevo. Y pues fue muy difícil al principio, no creas, fue difícil. Y yo me arrepentí desde que renuncié a mi trabajo. Lloré. Pues dejé allá dos chiquitos, dos hijos míos chiquitos, a mi niña y a mi niño. Y pues fue un momento bien difícil porque pues dejé todo. ¿A qué edad te viniste? Yo hace 13 años tenía, pues por ahí hace 13 años. Ah, ok, no vamos a decir la edad. Ok, ok, entonces ya. Sí, y dejé a mis hijos allá como de 6, 7 años por ahí, dos niños. Y pues fue bien difícil haber hecho ese. Yo creo que fue una de las decisiones más difíciles que he tenido y de las que me arrepentí mucho. Pero pues hoy gracias es que yo creo que tenía que pasar y fue un proceso que. Que pues hoy agradezco a Dios que hice todo eso, pero me arrepentía mucho al principio porque. Sí, me dio mucha inestabilidad emocional, deprimencia, llegar. Oye, imagínate, yo tenía un trabajo muy, muy, muy estable en México y llegar aquí a Estados Unidos a empezar a limpiar baños, a empezar una anécdota que tuve. Estaba limpiando yo en un restaurante y entré al baño y había papeles sucios y yo los empujé con el pie y dije, ay Dios mío, pues yo soy el que voy a limpiar ahorita aquí. Se te había olvidado. Gacho, me solté llorando, amiga, la neta. Y veía a la gente ahí, empecé como vas, voy ahí recogiendo los platos y era un día del padre y la gente pues comía a gusto. Y yo decía, Dios mío, pues por qué hice esto? Lo cero inglés. No se acuerda que es más difícil. Y pues bueno, aquí andamos, mira. No, guau, es que como tú dices, todo tiene un propósito, todo tiene un motivo, todo tiene una razón. Y como tú dices, Dios sabía que tenía que pasar así para que hoy estés aquí. Así es. Y es cierto, fíjate, yo creo mucho en el destino. Yo creo mucho en el destino y que por las cosas que pasan es porque, bueno, yo creo en Dios. Yo creo mucho en Dios. Mi base, mi fundamento es Dios, aunque no parezca, no me congrego en ninguna iglesia ni nada, mucho menos, pero mi relación es personal con Dios. Yo soy de las personas que oro, soy de las personas que le pido a Dios dirección para tomar una decisión, aunque no me lo crean. Yo soy así, confío mucho en Dios y me baso mucho siempre en pedirle a Dios la dirección, si es correcto o no es correcto. Si voy bien o voy mal, para poder tomar mis decisiones. Qué bonito, porque de verdad que si cada decisión que tomamos la tomamos de la mano de Dios, guau, siempre nos va bien. Y él te contesta, créeme, él te contesta. Cuando tú lo haces con fe, él te contesta y él calma tus, inclusive tus dolencias, preocupaciones, etcétera. Bueno, a lo que voy, cuando yo llego aquí a este país, pues yo pensé que todo se había acabado ya y pensé muchas veces en devolverme a mí. Y es ahí donde dije, pues que ahí, mira, fíjate, te voy a platicar esta historia. A ver, cuéntame, cuéntame. Haz de cuenta que cuando ya llego, me vine de Chicago, no me gustó, ya duré tres meses, no me gustó. Y me vine a Tulsa aquí con los parientes de mi exesposa y muy amables, todos se portaron. Ahí, pues ahí batallamos un poquillo económicamente. Y me tocó, tenía el vicio del cigarro, que ayer cumplió un año sin fumar en plaza. Ay, qué bien, felicidades, felicidades. Y yo, nos venimos aquí a Tulsa y pues yo no tenía para comprar cigarros. No, no tenía y no vas a creer lo que hacía. Lo digo porque yo creo que es necesario a veces para que veas también hasta dónde puede llegar uno aquí en Estados Unidos, porque la gente dice, no, allá están los dólares en Estados Unidos, allá está todo a gusto. No, 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 se sufre y gacho, o sea, difícil. Para esto yo, yo juntaba las bachitas que me encontraba para fumármelas, porque no tenía para comprarme los cigarros. Y pues yo soy una persona muy asquienta en ese sentido, pero pues ahí no me importó. Quién sea quién se las habría fumado. Y yo un día tenía que ir con mis bachas así a mi balcón de mi departamento y pues me solté llorando y le pedí a Dios que me ayudara con esto. Le dije, si no es tu voluntad que yo esté aquí, Dios mío, pues pon los medios o hazme saber que me va para Chihuahua. Y en la mañana me levanté, me traeré un carrito prestado de diferentes colores al carro, una puerta verde, una roja, hombre. Y traía aseguranza el carrito, traía aseguranza. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. Pero iba sin luz y yo en el frío, me para el policía y me hice por un lado, dije, yo creo que va a pasar, no, se vino atrás de mí y dije, oh, viene conmigo, me dio un temblor. Y en ese tiempo, pues, estaba dura la situación que te agarró la policía, pues te llevaban para arriba y que migración y no, imagínate, fue o temblé, temblé. Y no le entendí al policía y me dijo que me bajara. Bueno, ya salí de ahí con el policía, me decía que me fuera caminando, pero no le entendí. Me grabé lo que me dijo, pero no le entendía. Pues me subí al carro, ya le enseñé los papeles, seguranza y me dijo, es que no traes luces. Luces, luces. Ok, perdón, no sabía. No, no, servían las luces. Eran las seis de la mañana, cinco de la mañana, iba a trabajar. Bueno, el caso es que le di al carro, me fui y el policía me hacía, ¿de qué quiere este guato? No, no le entiendo. Le doy, yo no le doy. Si me dispara, no sé, no pensé cosas así. El caso es que se fue el policía. Mi mamá le hizo así a la cabeza, como que, ay, Dios mío. Pero me perdonó ni ticket ni nada. Nada. Y dije, te es una señal que Dios quiere que me quede aquí en Estados Unidos. Así lo tomé. Y cambió mi pensamiento y empezaron a cambiar cosas. Y después vino la oportunidad de la radio. Vino la oportunidad de la radio, apliqué, aplicaron algunas personas y me quedé yo. Wow. Sin experiencia. Aquí en Tulsa. Aquí en Tulsa, Oklahoma. Sí. Y aplicaste para la radio de ahí, nace tu gran carrera en la radio y en las emisoras. Cuéntanos de eso. Pues llegué, pedí trabajo y, pues, haz de cuenta que al principio me dijeron así como que, híjole, pues, bueno, ven tal día para que te hagas tu examen, tu prueba y todo de audio. A ver cómo escucho tu voz y cosas así. Y llegamos a. Y vamos aquí, cubrador, ¿no? Pero nunca hablé así. Cuéntate cómo hablé. Entonces, ya cuando me entrevistaron, les dije, no, pues, también hago voces, por si se les ocurra. ¿Haces voces? Sí, les dije, a ver. Siéntate. Agárame voces. Pues sí, voces de todas. Me inventé. Me inventé eso, amiga. Nunca uno hacía voces. Sí. Pero, pues, dije, tenemos que triunfar. Aquí venimos a triunfar. Y hablé. Hablé como me hablaba mi abuelito. Que me pasa, descanse. ¿Cómo ven? Mi abuelito me hablaba así. ¿Qué pasó, mi maico? ¿Cómo está mi maico? Ay, qué maico, carajo. Y yo siempre lo remajé con mis primos y dije, no, como un viejito. No, pues, mi abuelito. Y que hablo así. A ver, sigue hablando así, mi hija. Me dijo, sigue hablando, sigue hablando. Y así, ¿qué pasó, mija? Chulo papi, vengas pa' acá, mija. Y ahí mismo formé el personaje. Ey, que eso está bueno. Dijo, con eso tú crees que puedas durar cinco horas hablando. Y le dije, fácil. Sí, fácil. Bueno, pues, 20 lunes me dijeron. Y va a estar mi programa conmigo. Era la locutora estrella del momento ahí, de la mañana. Y fui ahí. Que me enseñó mucho también ella. Y llegué. Y empecé en su programa. Y empecé a hablar. Miren, pues, aquí está un viejillo que quiere dejarle el trabajo del locutor. Y así fue el formato, ¿verdad? Que le jale el locutor. Entonces, pues, ya empecé a hablar yo así. ¿Y cómo te ponemos? Pues, ahí salió el nombre de Polito. Polito. ¿Y pero de dónde sale el nombre? A ver. Estábamos buscando un hombre ranchero mexicano. Ok, ok. Y salió Polito, 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 Polito. Arribamos, trae al aire y entramos. Ok. Y así fue. ¿Y qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Afectamos en la sala. Y hablando. Y empezaron a llamar. ¡Wow! Así que... ¿Qué pasó? Mi hija está soltera. Y el personaje era un poco coqueto. Pues, me he quedado con el personaje. No te creas. Y así fue. Y ya en eso llegó el dueño de la emisora. Dijo, ¿quién es Polito? Él. No, dijo que él se quede. Ya no quiero a nadie. Así dijo él. ¡Wow! Dijo, si usted quiere el trabajo, es suyo. Pase recursos humanos para que firme toda la papelería. Bienvenido. Y eso también, otra señal. Por aquí es, estás bien aquí en Tulsa. Yo voy a proveer. Y tú sola ingéniatelas y échales ganas. Así fue. Y fíjate que fue uno de mis deseos de mi vida. Desde niño siempre me gustó ser locutor. Siempre hacía grabaciones con mi grabadora. ¡Ah! Y yo conozco esta canción que se llama así. Sí, siempre, siempre fui así. Hacía bromas en los teléfonos. Tenemos un teléfono público que estaba gratis ahí. Estaba descompuesto, pero salían las llamadas gratis. Hacían las llamadas. Y hacía unas bromas, pero pesadísimas, hermano. ¡Qué malo! No, 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 horrible. Hoy me arrepiento de eso porque... Porque si hubo problemas ahí con los vecinos. La picardía por delante también, ¿no? Sí, éramos cuatro o cinco chavalillos ahí. Y pues yo ahí hablando, llamando, haciendo voces de hombre, de mujer, de... Y fíjate, así fue. O sea, desde chiquito ya tenías ese talento. Me ha gustado. Desde niño ya querías emprender ese rumbo, ¿no? De la locución. Y aquí se te da la gran oportunidad. Sí. La agarraste y te lanzaste. Aunque dices... Aunque no habías hecho eso antes, no habías hecho las voces antes. Y ese día, pues, te salió todo y todos. Ese día salió todo. Y es que siempre he sido muy sociable desde niño. Desde niño he sido muy sociable y... Y pues, haz de cuenta que desde niño yo andaba de artista. Andaba de artista en ventas desde los 11 años. Andaba artista en los camiones. Entonces, yo digo de artista porque, pues, no cualquiera lo va a hacer, ¿verdad? Cantaba en los camiones a mis 11 años. Y vendía chicles en los camiones. ¡Guau! Para proveer, pues, el dinero para mis hermanas y mi mamá. Mi papá estaba preso en ese tiempo. Y, pues, yo era el único hombre. Soy el único hombre de cinco hermanas. Y me tocó trabajar, ¿verdad? De pequeño. Yo creo que, pues, mucha gente nos tocó trabajar. Pero a lo que voy yo que... Pues, yo agradezco ese tiempo mucho. Claro. Y fíjate que le quiero decir a toda la gente algo bien importante. A veces en nuestros momentos difíciles, amiga. Nosotros pensamos que todo se acabó, que Dios no está con nosotros, que no hay salida. No, no. La vida es una escuela. Te lo juro que la vida es una escuela. Que en base a las experiencias malas o buenas, tú vas aprendiendo. Vas aprendiendo a actuar. Vas aprendiendo a defenderte de la vida. Vas aprendiendo muchas cosas. Muchas cosas con errores. Y aprendemos más con errores. Y como que es una escuela que Dios nos va preparando en el transcurso de nuestra vida para lo que viene. Porque, como dije desde el principio, yo creo mucho en el destino que Dios nos tiene preparado. A cada uno de nosotros. Inclusive las decisiones que tomemos. Ya estaba listo eso. Ya era así. Y nadie puede ser juzgado por... Yo creo así diferente. Y así es mi creencia. ¿Sabes qué? Me parece tan lindo que menciones esos momentos difíciles. O sea, yo ahorita que me estás contando en tu historia, me estoy poniendo a imaginar un niño de 11 años en los camiones de Chihuahua, ¿no? Donde la seguridad no es la mejor. Entonces me pongo a pensar en esa imagen y digo, wow, estos son momentos duros. O sea, por fuera se ven duros. Pero como tú dices, tiene un propósito. Tiene una enseñanza eso. Y tú dices, agradeces ese momento. Porque gracias a esos momentos te forjaste de esa fuerza de decir, tengo que sacar a mi familia adelante, tengo que progresar, tengo que ayudar y tengo que aprender de esta situación. Así es que, wow, a mí me parece un testimonio muy lindo. Pero igual, cuéntanos qué más. Sí, te digo que pasé muchas cosas muy feas de mi niñez que todavía las tengo marcadas. Inclusive he agarrado a psicólogos, ¿eh? Porque a veces te da tristeza. Y ahora que estoy, pues le pido a Dios por la gente, por los niños, porque pues tantas carencias que hay en nuestros países, tantas carencias que hay en nuestros países. Y ahora pues no lo vemos tanto porque estamos de este lado, pero aquí está difícil. Veo muchas familias que están batallando económicamente. Entonces a lo que voy, amiga, y viví momentos tan difíciles en mi vida que eso me forjó y me hice un hombre responsable. Yo me considero responsable con mis hijos. Yo a mis hijos los amo, independientemente que me haya separado, divorciado, lo que sea. Inclusive yo con, yo buena relación con las mamás de mis hijos, muy buena relación. No hay ningún problema. A mis hijos, fíjate que Dios me bendijo cuando yo estaba acá en Estados Unidos. Me mandaron a mis hijos para acá, los que dije en México. Sí, sí, yo tengo años con mis hijos aquí. Qué bien. Siete, ocho años. Y aquí los metí en la escuela, salieron. Excelente todo, no, no, Dios. Oh, wow. Pero es lo que te digo, es lo que yo he estado siempre bien, pues bien pilada con mis hijos. Mis hijos son mi motor. Mis hijos son todo. Ellos, trabajo para ellos, vivo para ellos. Vivo para ellos. Y lo que te decía ahorita un poquillo, me desvió un poquillo, pero bueno, la vida, así nos pasan cosas difíciles, porque nos tiene cosas, Dios, mejores. Dios nos tiene cosas mejores, cosas bonitas que vienen, nomás que necesitamos aprender a pasar las tempestades, a saber brincar los muros, los obstáculos. Mira, yo nunca en mi vida había hecho videos. Yo no sabía hacer marketing. Ahorita te platico cómo aprendí a hacer todo eso. Y conforme a la necesidad, es lo que te digo, vas aprendiendo y te vas haciendo experto en algo. Y aquí estamos en Estados Unidos, bendecidos, la verdad, bendecidos. Y tenemos la oportunidad de bendecir y poder apoyar a la comunidad hispana o americana, lo que sea. Cuéntanos, cuéntanos sobre ahora tu labor comunitaria que tienes aquí en Tulsa. Claro que esto va muy de la mano a todas las experiencias que has tenido, ese sacrificio que has llevado en tu vida. Pero ahora, ¿cómo estás volteando el papel? Ahora, ¿cómo estás volteando? ¿Cómo estás aportando? Tú que has pasado en carne propia estas carencias, estos momentos difíciles. ¿Cómo ahora, Polito, voltea el pastel y ahora cómo aporta la comunidad? Cuéntanos. Sabes, de que tengo la bendición de poder tener unas páginas pues muy exitosas, ¿verdad? Muy populares. Sí. Y ha crecido mucho últimamente. Para aquí local, pues bueno, para mí sí son muchas ya. Tengo una de 140 mil seguidores. ¡Guau! Tengo dos cuentas de TikTok, una de veintitantos, otra de doce mil y otras cuentas ahí con veinte mil y así. Entonces, ¿eres un señor influencer? No, 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 no quiero. Bueno, güera. Y fíjate que yo no genero dinero en las redes. Ok. Mi negocio es el marketing. Entonces, yo te decía cómo empecé esto. Cuando yo me salgo de la radio, aproveché que vi una entrevista en un programa en stream, en Facebook, en vivo. Y dije, ¿sabes la que se puede hacer eso? Yo puedo hacer eso porque tengo la oportunidad de entrevistar artistas porque también pues tomaba, hago videos y todo eso para los clubs de aquí. Como es el imperio que ellos me han, no, mis respetos ellos me han. Me han apoyado mucho, mucho. El señor Ángel Murillo es un gran amigo mío y le mando un abrazo. Es la persona que más ha creído en mí, siempre, siempre, siempre ha estado conmigo y lo quiero mucho. Daría a su familia. Bueno, entonces, me dijo, no, haga aquí las entrevistas, arregle ese cuarto y decórelo para usted sin renta ni nada. O sea, me apoyó de una manera padre. Ok. Y aquí los artistas cuando se presentan, pues aquí pasan las entrevistas. Oh, o sea, todo se facilitó. Sí, sí. Uh, excelente. Y ahí empezamos. Ahora pues también puedo hacer un programa en vivo los miércoles, estamos los miércoles. Y lo hicimos. Y pues fuimos los primeros. No sé si te digo, fuimos los primeros en todo el estado de Oklahoma. ¿Ah, sí? Sí, fuimos los primeros. Yo transmití, me acuerdo, un viernes y transmití en vivo con artistas, con Polo Urias y El Morro y su reunión. Oh. Y otra agrupación en vivo con una amiga que se llama Mireia, que le mando un abrazo también a mi amigo. Ella me apoyó. Y lo hicimos. Ya el lunes salió otro programa también ahí. En, 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 dijeron, ya se me hizo un programa y hicieron otro, ah, pues está bien, pues para eso es, y todos se empezaron a hacer así. Y el miércoles yo hice mi primer programa en vivo. Y, no, pues estuve ahí como tres mil conectados. O sea, en serio, yo me quedé asustado. Pongo que con el tiempo se fue bajando. Y ya hicimos segmentos donde entró mi amiga Jenny Flores también ahí. Ahí nos conocimos, Jenny. Y íbamos a hacer como diez conductores. Wow, yo estaba bien emocionado. O sea, ahí no ganábamos, pero ¿cómo nos divertíamos? Bueno, bueno, aquí me gustaría acá comentar que sí, este, yo fui parte de Manchados en la, en el inicio, ¿no? En el inicio del programa. Me acuerdo que nuestra amiga Isabel fue la que nos, nos conecta. Y ella me invita al programa. Y ahí empezamos y conversamos. Y, y hasta yo también ya estaba un poco de, de conductora, ¿no? Que yo no sabía que tenía un poquito de facilidad de palabra. Pero, este, entonces ahí iniciamos. Bueno, al menos yo inicio. Sí, ahí te conocí. Ajá. Fuiste parte del, del equipo ahí. Ajá, sí, por una temporada. Y lo formamos, fíjate, lo que digo yo, lo formamos con, pues, con el sentido de divertirnos. Y ya empezaron que los sponsors, que patrocinadores, pues, yo ni sabía, ¿no? Pues, empecé ahí. Ay, pues, podemos hacer esto. Y ya empezamos a, no, pues, conseguimos clientes. El que consiga clientes, pues, gana su lana y esto. Ya, no sabíamos. Entonces, yo tenía una persona ahí contratada. El ingeniero, ¿no es si te acuerdas? Sí, sí, sí. Y él era el que hacía los comerciales, porque metíamos comerciales y todo. Empezamos ahí. Pero, pues, era estarle pagando cada comercial a él. Entonces, yo aprendía, ¿no? Tengo que aprender a hacer comerciales. Ay, ahí aprendiste. Sí, porque yo le pagaba 100 por un comercial. Así, así. Y, no, dije, pues, mejor los hago yo. Aprenderé, aprendí, empecé, empecé. Y, pues, ya. Los hago yo. Ahora ya se acabó eso. ¿Ya no estás con manchados? No, no, no. Sí, todavía siguen manchados. Todo así y todo igual. Pero, ¿cómo te diré? Como que ahora ya, entonces, ya hice ahora. Era un programa y de ahí salió para lo del marketing. Entonces, ahora nos dedicamos al marketing. Ah, ok. Pero también hacemos entrevistas y todo ahí para rellenar. Pero, pues, ya nuestro fuerte es el marketing. Ajá, ajá. Ahí estamos ahorita trabajando. ¡Qué bien! Que bendito Dios, gracias a Dios que me enseñó a hacer videos y ya. Porque, pues, yo no, ¿dónde vas a ver que era video? O sea, no. ¿De dónde aprendí? Cómo la vida te ha llevado en estos pasos donde tú te has podido equipar, aprender y desarrollar, ¿no? O sea, hasta lo que estás haciendo hoy, produciendo hoy aquí en la comunidad. Y en base a eso, ya vuelvo a tu pregunta, pero es como para que un poquito veas cómo va el asunto. Claro, claro. Pues, empiezo a conocer mucha gente. Ajá. Y, pues, me invitan al, me invitaron a, hay una organización que se llama El Concilio por la Seguridad de los Vecindarios. Ok. Que es conjunto de las organizaciones policíacas, Brook and Arrow, Tulsa Police Department, Sherry, de todos los departamentos que pueda haber aquí. Ok. De la CIDI y todo. Ajá. Y es lo que, el concilio en sí lo que es, es informar a la comunidad cómo deben actuar ante un problema. Eh, cómo deben actuar ante, porque mucha gente no le gusta meter a la policía cuando no tienen papeles, ¿no? Un ejemplo. Ah, ok. Porque les da miedo. Ok, ok. Entonces, lo que quieren hacer ellos es darles a informar que son tus amigos y que, que puedes tú hablar con la policía, que los niños no tengan miedo a la policía. Se crean eventos familiares. Tuvimos uno muy exitoso el, el sábado pasado del Easter. Ajá. Como dos mil personas o más. Eh, mucha gente y ahí están los bomberos, todos ahí colaborando. Oh, entonces es una manera de brindar o traer o unir a las autoridades de la ciudad con la comunidad para que se empiecen a relacionar, a conocerse y a crear una hermandad. Exacto. Ok, ya entendí. De hecho, estamos haciendo ahí, tratando de hacer unos videos, pues ya estamos en pláticas con, con, para informar más y poner unos videos donde cómo debes ir en tu carro. Cómo debes traer a tus niños con el, con cinturón, con su cinturón, en el, en el, en el, en el asiento del niño. El car seat se llama? Sí, claro, el car seat, porque también es todo un, un arte todo eso, ¿no? De que, de que cierta edad, cierto peso, de cierta manera. Dónde dar vuelta, dónde no dar vuelta. Ah, ajá. Eh, vuelta de nuevo, no vuelta de nuevo. O sea, vamos, estamos trabajando en todo eso para informarle a toda la gente. Y estamos trabajando en unos videos en eso. Muy padre. Qué bien. ¿Ya cuánto tiempo tienes ahí? Ahí tengo ya, creo, seis meses. Ah, ok. Y muy contento. Estoy ahí, fíjate. Estás aportando ahí todo tu conocimiento. Sí, yo sé que les hago los videos. Ah, ah. Ahí, ahí, ahí doné yo mi tiempo y mi trabajo para ellos. Claro. Y, y ya, pues, en enero fue la, se hizo el comité ya oficial, todo, y ya me pusieron como miembro oficial y ya me dieron mi, pues, mi puesto oficial ahí de, como relaciones públicas. Claro, claro. Somos algunas personas que estamos en ese departamento. Ah, qué bien. Y estoy en otro que se llama La Cosecha también. Ah, La Cosecha, sí, 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 he escuchado. Ahí, eso suena chulada, amiga, porque. Sí. Sí, vas a dar cuenta que ahí, La Cosecha, dan despensas a familias necesitadas y todos los jueves se dan como 400 despensas, ¿verdad? Y yo no lo hago por, yo no lo hago por decir, ay, miren, yo voy a andarme tomando fotos y acá, no, cosa, no, 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 como digo, sentimos nada de eso. Yo lo hago porque quiero ayudar y yo les dije, pues, yo no puedo andar cargando cosas pesadas para estarlo seguiendo aquí, pero puedo hacer esto. Hay gente, porque vi gente que iba caminando con un carrito o con la despensa en la, yo puedo hacer eso, gente que no tenga carro, yo le. Ah, ¿les llevas? Yo se las llevo. Oh. Pues todos los jueves yo voy en la mañana viendo mi camioneta y ya hice una lista. Ajá. Ya tengo una ruta. Ajá. Ya tengo. Ah, tú les repartes la despensa. Sí, a la gente que no tiene carro. Porque al principio me hablaron muchos que yo iba y si tenían dos carros allá afuera y si se podía. Dije, no, pues, Tachita está descartada porque hay gente que sí puede ir a formarse. Sí. Si usted necesita, pues puede ir a formarse ahí, ¿verdad? Y estoy como voluntario, duro mi tiempo, mi camioneta, gasolina, todo ahí, pero lo hago, lo hago a corazón. Todo trabajo voluntario tiene tantos beneficios y tanto, tanto agradecimiento. Satisfacción. Ajá, satisfacción. O sea, a mí la verdad no me gusta usar la palabra satisfacción porque se me hace un poco egoísta, pero se siente tan bonito. O sea, no encuentro otra palabra para describirla. O sea, te llena tanto el corazón o tu alma de que estás donando tu tiempo y estás cambiando vidas o quizás hasta causándoles una gran sonrisa. O sea, y en tu caso lo de las despensas, o sea, estás brindando alimentos a una familia necesitada, ¿no? O sea. Sí, ¿no? Y se siente bonito porque, pues bueno, cuando yo aparto la despensa, me mandan mensajes. Ay, gracias por su despensa, que todo, que amable. No, pues gracias a la cosecha. Claro. Son los que hacen posible eso. Sí, pero tu tiempo también, como tú dices, donas tu tiempo. O sea, hace bastante. Sí, hay una oportunidad. Mi amiga Rita Gallardo, que Dios la bendiga mucho a mi amiga Rita Gallardo por su labor. Está muy buena labor. Y se ha bendecido. Me platicaba su historia. Empezó con dos, tres bolsitas, ¿eh? Sí. Sí, de personal, de su bolsa. Y ahora, imagínate, cada jueves darle comida a 400 personas. Bastante. Filísimas de carro ahí. Sí. Bellísimo. Bueno, y ahí estamos también y es lo que estamos haciendo ahorita, amiga. Guau, qué bonito. Qué bonita labor, qué bonita tu historia, ¿no? Tu historia, me estás contando desde tu niñez. Mira, salió la niñez. Me gusta hablar de mi niñez. Y me gusta esto porque no sé, tú me dices que no te han entrevistado, que normalmente no te entrevistan a ti. Tú eres el entrevistador. Entonces, que tú vengas acá a contarnos tu historia, tu testimonio, hablarnos de tu fe, hablarnos de tu inicio y ahora de tu actual aporte a la comunidad, para mí eso es, o sea, ver desde el principio hasta el fin, ¿no? Y, bueno, a mí al menos me permite conocerte un poco más porque como soy una más del público que ve, ¿no? Que tú siempre estás en las entrevistas y creando movimiento y creando diversión y todo, pero en sí tu lado humano o personal no mucha gente lo conoce. Y, bueno, y eso a mí me está encantando que lo estamos viendo hoy. Gracias, gracias, Jenny. Pues sí, estamos haciendo ahí. Y ahí nos empezamos a hacer un poquito multifacéticos. Exacto. Empezamos a hacer eso, pues, de los videos y, pues, me gusta mucho, me considero creativo porque, pues, hago cosas que otras personas no hacen. Yo cuando, por ejemplo, mira, yo hago mi publicidad y a veces digo, bueno, yo tengo que hacer algo diferente, ¿verdad? Tengo que hacer algo diferente para poder ser competitivo. Porque tenemos que ser diferentes, no ser copiadores, no copiar. Tenemos que ser originales. Únicos. Claro. Todo tenemos que ser originales. Tenemos que sacar algo diferente que nos defina, ¿verdad? Como lo que hacemos. En mi caso, por ejemplo, yo ofrezco mis servicios de publicidad, marketing, así, así, pero muy diferentes a una organización de marketing seria. No, me gusta un poquito que sea divertido, entretenido y dije, bueno, pues, vamos a hacer los sketches. Ah, ok, los sketches, ok. Empecé a hacer los sketches y, no, pues, me ha funcionado bastante y hasta hice una colaboración con unos colombianos, unos actores colombianos. Ellos hicieron su parte allá y yo escribí el guión porque escribo los guiones y ellos me mandaron. ¿Recuerdas también que hice los interranchonals? También escribí a los guiones ahí con mi amiga Gina. Gina, ya se me olvidó el apellido. Ya me olvidé también. No sé, no voy a inventar. Gina Guzmán, mi amiga Gina Guzmán, chula de persona, también colombiana ella, que se fue a vivir a Houston y ya. No pudimos hacer nada, pero ese de los internationals estaba muy padre porque tenía mensaje. Era una pareja, era un sketch como de ocho minutos, como una vida de una pareja y que ahora vamos a ir acá a la fiesta. Ay, sí, amigo, esposo, amor, lo que sea. Y sí, pero hay que llevar esto. No, no, no lleves esto porque cosas que podían informar cómo comportarnos. Por ejemplo, hablábamos de ir a una fiesta y que no, yo no voy a llevar nada. Es que eres de traje, de llevar. No, no, hay que. Si nos invitaron, que paguen ellos. Entonces, yo lo que me agarramos, la onda y no. Hasta comedia. Sí. Guau, mira, guionista de comedia y todo. Sí, escribo, a veces estoy en la cama y que se me olvide. Y que llega fulano y que llena sultano. Y dijo esa prueba. Y los escribo y ahí los tengo todos. Polito, entonces te falta poco para llegar a Hollywood. Ay, ni me digas. Me invitaron a una película. Hace poquito me invitaron a una película y las grabaciones eran en Chicago. Y uno de los actores que iba a salir ahí también, principal también. No sé si viste la película de Prison Break. Ajá, sí. El actor ese de irse va a salir ahí, amiga. Oh, my God. Y todos me iban a pagar el viaje y todo. ¿Y qué pasó? No pude ir, amiga, no pude. Tenía una cita médica en Dallas. Y no la iba a hacer porque el viernes tenía que salir yo a Chicago y estaba en Dallas. Entonces, cuando iba a ir a Dallas con... Se complicó el horario. Se complicó. No pude ir y quedé mal. Me pudo mucho. Mucho, mucho. Ya tenía el guión, era el inglés y ahí estuve estudiando tanto tiempo de lo que iba a decir. Wow, ok. Y no pude ir. Pero pues ni modo, no estaba en el papel. Bueno, ok, por algo. Por algo habrá sido. Y por ahí... Sí, y no fui. Pero bueno, es que padre ser actor. Yo ya te vería, ¿eh? O sea, aparte de actor guionista, como tú dices. Sí, actor. Y luego dije yo, pues actor, yo soy mi dueño. Tengo mi tele. Ahí en Facebook todos tenemos nuestra tele. Puedo hacer mis programas. Qué bueno. Y sí, así empezamos a hacer eso. Muy multifacético. Muy este... ¿Cómo se dice? El que practica de todo, haces de todo. Y si no sabes, lo aprendes y lo investigas y lo creas. YouTube usa todo para aprender. Wow. Empírico se dice la palabra. Ya me acordé de la palabra empírico. Porque uno solo se enseña. Yo soy empírico. Aquí, empírico, Polito. Polito, empírico. No, de verdad que tienes mi admiración. Tienes mi admiración, Polito. No solo por el camino que te has forjado. Tú solo desde que llegaste a este país hace 13 años, sino también lo mucho que has crecido aquí en Tulsa. O sea, yo conozco pocas personas que tienen pocos años aquí en Tulsa y están a nivel alto como el tuyo. Con tantos seguidores, con tanto aporte a la comunidad. Sí, hay también personas que andan muy movidos en este asunto de la... Pues como influencers. Mucha gente que también apoya mucho. Y hay muchas personalidades, amigos míos también que no sepan decir nombres, pero admiro mucho el trabajo de muchas personas de aquí también. El tuyo también. Mis respetos. Gracias, gracias. Te iba a preguntar. Siempre conectación con la comunicación. Conectación con la comunicación. Te iba a preguntar. En todo lo que tú has atravesado, todas las cosas que has logrado, todas las cosas que has aprendido, de todo eso, ¿qué puedes rescatar para tú poder decir si eres exitoso o no? Entonces, mejor te la reformo la pregunta. Vale. ¿Qué es el éxito para Polito Estrada? Órale, pues muy buena pregunta y muy exitosa. No, bueno, pues para mí el éxito... ¿Puedo decir qué es el éxito? Para mí. Claro. Para mí el éxito es... Pues la verdad... Sabe raro, pero es el levantarme cada mañana. Para mí es un éxito eso. El éxito es de haber logrado muchas cosas que decía de niño. La verdad, me he sentido pleno. La verdad, no siento que me falte nada. El éxito es el momento que yo creo de... Mira, te voy a platicar cuando yo... Conciente trabajo locutor. Pues yo lloré, ¿verdad? Porque era algo que yo decía de niño y nunca me imaginé acá en Estados Unidos venir y ser locutor acá. Ya, sin estudio, sin estudio, nada. Y ahí yo dije, ya, si me muero... Ya, ya cumplí. Ya logré lo que quise. Ya me sentí pleno. Y yo creo que para mí ese éxito es eso, sentirte pleno. Sentirte pleno, ese es el éxito. Aunque no tengas mucho dinero, porque para mí ese no es éxito. O sea, sí es éxito, pero no es lo importante para mí. El éxito es sentirme pleno, estar bien, que mis hijos estén bien. Que tengamos un techo, que tengamos un carro, que tengamos un trabajo. Que día a día, o sea, eso para mí es el éxito. El sentirme pleno. Y me siento pleno y que yo cumplí mis sueños. O sea, y lo que venga, pues para mí es ganancia. Guau, entonces Polito es exitoso el día de hoy. Claro, desde que me levanto, amiga. Claro, claro. Todos somos exitosos desde el día que nos levantamos. Desde que abrimos nuestros ojos, allá estamos exitosos ahí. Qué bonito, me gusta. Me gusta mucho porque me identifico con eso también. Porque hago esta pregunta bastante a mis invitados. Y claro que en el programa de New You hablamos bastante sobre tus metas, tus ideales, qué cosas quieres alcanzar. Y escucho muchos comentarios acerca de este tema. Cómo te sientes exitoso. Qué significa para ti haber logrado llegar al punto donde te sientas lo mejor, pleno, contento. Entonces, para mí también es eso. Lo mismo que me estás diciendo. Sentirte tranquilo con las cosas que estás viviendo en la etapa en la que te encuentras, ¿no? No sentirte así, que estás buscando más, que no tienes lo necesario, que eres insuficiente y todo eso. Así es que para mí comparto tu teoría del éxito. Comparto al 100% tu teoría. Qué bueno. Me da gusto porque es la realidad. Es la realidad, yo creo, de cabro a nosotros. El éxito es sentirnos plenos, estar contentos con lo que tenemos. Sí, siempre va a trabajar por tener algo más, pero verlo de una manera de, pues, no tanto así como avaricioso. Simplemente verlo como una manera de parte de la vida. Seguirle dando, seguirle dando y ya Dios va acomodando cosas. Y todo va fluyendo. Y ya Dios te dice, aquí está, esto es tuyo. Tuve una experiencia, ¿te puedo contar todo? Sí, sí, sí. Tuve una experiencia cuando tenía 18 años. Esa la encuentro mucho. A ver, a ver. Porque me gusta mucho. Tuve una experiencia donde yo cantaba en una iglesia. Ajá. Cuando tenía 18 años. Ah, sí, también cantante. Sí, baterista también soy. ¡Guau! No, soy un buen baterista, pero también toco la batería. Porque estuve en un grupo y no la armé. Ya estaba tieso tantos años. Y cantaba en el coro de una iglesia. Ajá. Entonces... Cantaba una canción. Había... El pastor me dijo, Mike. Me decían Mike ahí. Mike. Mike. What happened? Me decía, Mike, vamos a tener visita. Ajá. Puedes cantar unos cantos ahí y todo. Sí. Y ya cantamos ahí. Y había un americano que le gustó mi voz. Y entonces el americano me dijo, hey, tengo una orquesta en California y yo te puedo llevar a Estados Unidos. Hablo con tus papás y yo te adopto y te hago los papeles y te pasas ahorita conmigo. Wow. Porque yo tengo bar alta para pasar por ahí y me gusta, me gusta tu voz para que esté en la orquesta. Y me buscó y no me fui porque tenía novia. Y dije, no, mi novia, ¿qué? Y ni me quedé con esa novia. Entonces, pues no me fui, no me fui. Y siempre me puse eso en mi cabeza. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Hubiera ido. Entonces, conforme al tiempo, lo que te he dicho, pues no estaba en el destino eso. No estaba, no estaba en mi destino. A ver, o sea que ya aprendí a no quejarme de cosas que no hice. Aprendí a decir, pues no era para mí y ya. No, no estarme lamentando. Ay, ¿por qué no hice esto? No, 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 no. No era para mí, mi chavo. Eso me ayuda mucho, mucho en mi vida. Esa frase. Eso no era para mí. No era para nosotros. Si algo te sale mal, es que no era para mí. Eso tenemos que tenerlo mucho en la mente porque mucha gente se frustra y se apaga. ¿Cuántas veces me dijeron que mi programa? En serio. Y a mí no me frustró eso. Ahí estamos. Hay resultados. O sea, por un comentario negativo. No puedes tirar todo al piso. No hay más gente ahí que te apoya también. Entonces no se frustren cuando no salga algo. O sea, no era para usted. Haga otra cosa. Búsquele, búsquele, búsquele y búsquele. O sea, es suyo porque es suyo. ¿Te animarías a dar ese mensaje al público? O sea, ¿sería ese tu gran consejo para nuestros oyentes de este podcast? Claro, que la esperanza nunca muera y que siempre lo que quieran hacer, que lo hagan. No importa lo que la gente diga. No importa lo que los malos comentarios. Usted haga lo que tiene que hacer, lo que usted sienta en su corazón. Y si no son las cosas, no se preocupe. Como le digo, pues no eran así. Viene otra cosa y hay que buscar y buscar y buscar para. O sea, hay que ser perseverantes en los deseos de tu corazón, de tu mente, para que puedas lograr lo que quieres. Así es mi consejo para ustedes. No sin afán de afaricia, sino con afán de crecimiento. Tanto personal, económico, espiritual, de todo. Y que no se dejen de la mano de Dios, porque Dios es el que da las fuerzas, aunque seamos unos pecadores o no sé. Dios me perdone, pero yo siempre voy a estar contigo. Ese es mi consejo más. No robes, nunca traiciones a las personas que te dan la confianza. Nunca. Eso sí está bien puesto en mi vida. Leal, lealtad. Lealtad, la lealtad, la perseverancia. Y el agradecimiento, amiga. Agradecimiento. Agradecimiento a toda la gente que te ayudó. O sea, mis respetos. Todas las personas que me ayudaron para llegar a donde estoy. Y les agradezco demasiado. No hay nada que pueda decir negativo de ellos. Y sabes que toma un corazón limpio, puro y amoroso. Percibir, procesar y regresar agradecimiento. Así es que si a ti te importa tanto ser agradecido, es porque tu corazón es así. Es porque tu corazón está tan lleno de, quiero decir, Dios, de tantas cosas o sentimientos bonitos y positivos, que eso es lo que tú guardas aquí y quieres dar a los demás. Así es que yo aplaudo mucho ese agradecimiento que tú sientes. Y también quiero contar al público que yo soy un testigo, que la perseverancia en tu vida, Polito, en tus proyectos, al menos el de Manchados, ha sido clave. Y ahora poder ver que ese proyecto ha crecido tanto, con tantos seguidores, con tanto público que tienes. Yo me quedo de que wow, Polito no quitó el dedo del renglón y siguió y siguió y siguió y siguió con todos estos años. Y ahora tienes lo que tienes. Gracias, amiga. Y fíjate, para decirte algo, ahorita hay muchos influencers o personas que se dedican a hacer contenido y tienen millones de seguidores. Que padre. Y pero, por ejemplo, los míos no son muchos, pero es algo aquí local y es algo a lo que estoy contento porque pues aquí no es mi tierra, no es mi ciudad. Y aquí Tulsa me ha dado la oportunidad de poder hacer lo que estoy haciendo y tú me agradecido con la gente de Tulsa también porque por eso, porque. Pues por los seguidores que tengo, es un lugar pequeño, yo me siento muy, muy, muy contento por eso. Me siento pleno. Ya, si vienen más seguidores, pues qué padre. Qué bonito, qué bonito. Y yo sé que todos tus seguidores y tu comunidad te aprecia cuando yo menciono tu nombre o escucho tu nombre. Siempre escucho algo bueno de ti. Ay, gracias, amiga. Ay, no la sabía esa. Sí, sí. Pero bueno. Gracias, gracias. Igualmente, Jenny. También tú te felicito. Gracias. Siempre con la comunidad, siempre al 100, siempre portándote bien. Sí, pues claro, te veo yo en las redes sociales, cómo trabajas también ahí con la gente en tus cursos y todo eso. Qué bonito. Gracias. También traes esa alma de ayudar a la comunidad. Gracias, Polito, gracias. Y otra vez, gracias por haberme aceptado en tu equipo hace, creo que seis, siete años. Pero yo no sabía que podía ser esta hora. Mira, te estoy entrevistando. Es que traías, traías, pero no sabía. Exacto. Aquí escucho tu talento. Y se necesitan esas oportunidades. O sea, tú no me conocías, pero de todas maneras ahí estuve, nos conocimos, nos acoplamos y todo. Y no, y ahora. Fue bonito tiempo, ¿eh? Y algunos ya no están. Ajá. Sí, sí, sí. Algunas personas, pues tuvimos que nueve, diez, y algunos ya no están. Sí. Por eso apreciemos, ¿no? Cada segundo que tenemos, cada día. Es un regalo, ¿no? Es un regalo que tenemos para seguir en este camino con esperanza, motivación, fe, perseverancia. Todo lo que nos has mencionado hoy. Así es, gracias. Fulito, qué bonita entrevista, de verdad. Qué bonito haberte tenido acá. Qué bonito haberte sabido tu historia. Qué bonito todo lo que estás haciendo en la comunidad. Y me atrevo a decir, qué bonito todo lo que viene también. Porque, no sé, yo siento que vienen muchas cosas más grandes y más bonitas para ti. Gracias, Jenny. Pues estoy bien agradecido a que me hayas invitado. Que Dios te bendiga también en tu talento aquí en todo esto. Y pues me da mucho sentimiento hablar desde mi infancia, porque casi nunca la platicamos así. Y pues es para eso, para que la gente vea también que de lo malo viene algo bueno. Sí. Siempre, siempre, siempre tener eso en mente. De lo malo viene algo bueno. Yeah. Véalo como oportunidad. Claro. Oportunidades. Muy bien, Polito. Gracias otra vez. Un abrazote grande. Estamos en contacto con cualquier cosita. ¿Quieres comentarnos de tus proyectos ahorita algo que nos quieras comentar? Claro. Pues estamos ahí en mi página. Me encuentran ahí como Miguel Polo Estrada. Era personal, pero si es lo que le estoy diciendo, ya subió más. Ya no es personal. Ya hice otra personal. Ok, Miguel Polo Estrada. Ahí me encuentra. Y la página de Manchaos. También en TikTok me encuentra como el podcast de todo con Polo. Ahí tengo algunas entrevistas con algunos artistas. Y pues ahí estamos en las redes sociales. En Instagram Manchaos Live somos. Ahí están nuestras redes sociales para los que gusten seguirnos. Ahí estamos haciendo algunos sketches. Parece que nos está yendo bien por ese lado. Vamos a seguir haciendo algunos sketches. Ahí nos la comicidad. Y estamos pensando hacer unos con graciosos a nuestro estilo, sin ofender a nadie. Y que traigan un mensaje. Porque si queremos hacer algo así también, aprovechar ese espacio para dar un mensaje a nuestros sketches. Perfecto. Estoy hablando ahí con un doctor para hacer un sketch informativo y para la comunidad de los hombres, compa. Bueno, pues ok. Gracias por toda la información. Gracias por tu historia otra vez. Y bueno, aquí vamos a cerrar este episodio de New Voices. Esperamos que se hayan deleitado con esta hermosa historia. Nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar este episodio de New Voices. Visite nuestra página web en www.newyouunlimited.com Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn. Nuestro nombre de usuario es arroba newyouunlimited. Si estás buscando superarte en todas las áreas de tu vida, te invitamos a que te inscribas en uno de nuestros programas que ofrecen oportunidades de crecimiento personal y profesional. New You es una vía para que las personas se atrevan a imaginar, descubrir y alcanzar la versión 2.0 de sí mismos. Un agradecimiento especial a nuestro productor, Jesse Ulrich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!